Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy yo, Giraldo, bienvenidos a mi canal. Mirando en internet me encontré una página que se llama Pinterest y había una receta que me pareció, las fotos súper bonitas y me gustó mucho. Y me puse a ver los comentarios que tenía, la verdad es que ponen como comentarios que es difícil de hacer, que es imposible, que no les queda bien, que no cuaja, que queda fea, en fin, un montón de comentarios negativos y de ahí viene su nombre porque la receta que les traigo hoy se llama tarta imposible o chocoflan y consiste en una base de bizcocho y flan. Así que me puse a la tarea de buscar por internet diferentes recetas de esta tarta para ver qué tan difícil de hacer es y qué tan imposible es. Entonces lo que hice fue una base de brownie y un flan de leche que me parece mucho más rico. Así que si quieres saber si esta receta es imposible, quédate viendo el video y vamos a empezar. Y para esta receta vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla, 100 gramos de chocolate negro, 3 huevos, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, 25 gramos de cacao o una cucharada, una cucharada de levadura y lo que vamos a hacer es poner el chocolate en la mantequilla y llevarlo al microondas sobre 2-3 minutos, siempre revisando para que no se nos queme. Lo movemos muy bien hasta que esté bien derretido y lo reservamos. Ahora en un bol vamos a poner los huevos, el azúcar y lo vamos a mezclar bien hasta que el azúcar se disuelva un poco. Y a continuación vamos a ir poniendo poco a poco el chocolate derretido que debe estar templado, así evitamos que los huevos se nos cuajen. Y removemos muy bien. Ahora vamos a incorporar la harina en dos partes y mezclamos bien hasta que no hayan grumos y harina. Cuando ponemos la mitad de la harina también agregamos el cacao en pot. Y después agregamos el resto de la harina y volvemos a remover bien para que se incorporen todos los ingredientes. Y finalmente agregamos la levadura. Ahora en un molde preferiblemente que no sea desmontable porque este pastel lo vamos a hacer al baño maría y necesitamos que no hayan filtraciones de agua. El mío es desmontable así que lo forré bien de papel aluminio para evitar esto. Le untamos un poco de aceite y agregamos la mezcla de bizcocho como base. Y lo reservamos. Ahora vamos a hacer el flan. Y para esto vamos a necesitar 300 gramos de queso crema y con una espátula o varillas o si tienen una máquina especial lo pueden hacer también. Lo vamos a remover bien hasta que quede cremoso. También necesitaremos 400 mililitros de leche condensada y lo vamos a agregar al queso. Y removemos muy muy bien hasta que se incorpore todo y no queden grumitos de queso. Ahora vamos a necesitar 400 mililitros de leche y lo vamos a ir agregando poco a poco y removiendo. Y finalmente vamos a necesitar 4 huevos que lo vamos a poner a la mezcla anterior y lo vamos a mezclar ahora todo, todo muy bien hasta que quede una mezcla líquida y homogénea. Le pueden poner un poquito de ralladura de limón o de lima, un poquito de esencia, también si quieren un poco de canela, esto ya va a gustos. Es más que nada para darle un poco más de sabor. Y lo mezclamos todo muy bien. Esta mezcla la pueden colar para quitar el exceso de los grumitos que queden de queso o simplemente la pueden dejar así. Yo he decidido ponerla así. Ahora vamos a coger el molde con la base de bizcocho y lo vamos a poner con mucho cuidado. No se preocupen si se mezcla un poco. Después vamos a necesitar un molde más grande o una bandeja que sea más honda porque como les dije, esto va al baño María. Nos aseguramos de llenarlo más o menos hasta la mitad de agua caliente. Y lo llevamos al horno aproximadamente una hora a 160 grados. Si vemos que se dora mucho el bizcocho, le ponemos un trozo de papel aluminio por encima. Y lo importante de esta tarta es que no haya filtraciones de agua. Por eso lo he forrado todo muy bien con aluminio. Y ya está. Después lo vamos a sacar del horno. Lo dejamos enfriar muy muy bien aproximadamente 3 horas. Y listo. Está perfecto para comer. Así que vamos a probar. Sí quedó delicioso. Como vieron, la tarta no es imposible de hacer porque quedan las capas bien bonitas. Así que vamos a probar. Y ya está. Como vieron, la tarta no es imposible. Queda muy bonita y su sabor es increíble. En serio, queda súper súper rica. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale muchos me gustas. No olvides que me puedes seguir en mi canal y seguime también en mis redes sociales que dejo abajo en la descripción. Y les recuerdo que tengo un correo donde me pueden escribir cualquier tipo de sugerencia o cualquier duda o algo que quieran ver que yo haga. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.